... Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, a este canal pluralista, a este canal de todos... ...y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas... ...en el que conversamos ampliamente con personalidades de nuestra vida profesional, política, académica, social, cultural... ...en esta ocasión tenemos que agradecerle, el que haya aceptado la invitación a ser entrevistado... ...a don Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ...bueno, nos congratula el tenerlo aquí, en el Canal 8, y nos congratula el tenerlo en Directo al Objetivo. Don Rodrigo, bienvenido. Gracias. Bien, don Rodrigo nace en un mes caluroso, agosto, de hace 56 años, en San Andrés y Sauces. ¿Podría indicarse que sus raíces palmeras han nutrido y nutren, ininterrumpidamente, digamos, ¿no? ...esos, sus recorridos vital, familiar y profesional, esas raíces. En cierta manera sí, pero son raíces mixtas. ¿Mistas? Vamos a ver, mi madre, y casi fue una aventurera en tiempos de, estamos hablando de mi madre, en aquellos años, pues ya teniendo yo a los 56 años, más o menos calculé en la edad. ...se va después de la guerra, de la guerra española, hace unas oposiciones a telégrafos, y se va de jefe de telégrafos allí a los Sauces, con una tía de ellas, sola, porque era soltera. Y, bueno, ahí conoce a mi padre y se casa en los Sauces, pero digo que son unas raíces mixtas, medio de Icó, medio de La Palma. Pero sí, la mentalidad, un poco que dicen, y creo que en cierta manera, que puede tener cada isla, pero que La Palma también tiene la suya, como cualquier otra, normalmente influyen grandemente en cómo va a ser luego el desarrollo de mi vida. Aunque, prácticamente, yo me vengo a tener isla estudiar casi cuando tenía 10 años, pero los recuerdos infantiles de La Palma y del barrio sí eran importantes. ¿Perduran, perduran? Perduran mucho. Oiga, eso de que su madre, pues bueno, trabajase en telégrafos, y en aquella época tampoco era muy generalizado en eso. Era muy raro, y más una mujer sola, soltera, que aunque se vaya con su tía, porque si no eso sería una locura, ¿no? Pero aunque se fue con su tía, que se fuera fuera de su casa de Icó, y a La Palma, donde no conocía a nadie, eso era una locura casi. Una locura. Bien, vamos a ir a sus estudios. Usted obtiene la licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, en junio de 1974. ¿Cómo recuerda usted aquel entonces, bueno, recién nacido centro, la Facultad de Medicina, recordemos, pues es un centro elegido en la Universidad de La Laguna en el periodo de 1968-69, digo, nacimiento oficial de boletín, nacimiento real, 1968-69, por lo tanto usted está entre los primeros licenciados, pertenece a esa primera promoción, a la primera promoción de licenciados en Medicina. ¿Cómo recuerda usted ese centro recién nacido? Y también quería preguntarle de a quién o a quiénes se reconoce como maestros, ¿no? Sí, bueno, yo vengo de una facultad, yo hago los tres primeros años en Sevilla. En Sevilla. Y un día, estando bañándome allí, precisamente en los sauces, me dice el veterinario del pueblo que estaba cogiendo sal al lado mío, y tú, bueno, nosotros en Sevilla teníamos una carrera de seis años, y aquí la carrera era el nuevo plan, que era cinco, porque el sexto año era de prácticas, con lo cual, el tercer año de Andalucía, el segundo año de Andalucía, año y medio, coincidía casi con el de aquí. Y me dice el veterinario, ¿y tú por qué haces en Sevilla, con lo que a ti te gusta vivir en Canarias, si aquí tienes la facultad y puedes acoplarte a ese plan? Pues yo lo pensé bien, se lo digo a mi padre y me vengo aquí. Yo al venir de una facultad donde éramos un curso de casi 700 alumnos y pasar a una facultad donde éramos 40, pues eso para mí fue como entrar en el paraíso terrenal. Es decir, en Sevilla el profesor le decía usted, y señalaba, ¿no? Y aquí me decían Rodrigo, los profesores, con lo cual, vi cuando me dice un profesor que nos conocían a los 40, por Rodrigo. Y casi el profesor que más influyó aquí, por una parte fue el decano, el doctor Guirau, que para mí en ese tiempo no fue el más que influyó, pero fue quizás la entrada, el hablar con él y ver cómo trataban a uno como una persona y como un alumno, no como un número dentro de una facultad, eso me influyó mucho. Y luego el más que me influyó fue el doctor Morube, que fue el que me convenció para que me hiciera oftalmólogo. Y fue de una casualidad, que no sé si yo lo he contado alguna vez, que es que fui a enchufarle una vez a una novia que yo tenía para que le graduara la jafa, que ahora es mi mujer, y me dijo, ¿y por qué no vienes por aquí a hacer en el verano unas prácticas y tal? Y bueno, yo no quería mucho y al final me convenció que fuera. Y siempre es bueno aprender algo, aunque yo quería ser cardiólogo, siempre es bueno aprender de otras especialidades y tal, y me convenció para que fuera, me convenció y al final terminé siendo... Terminé siendo oftalmólogo. A mí el mayor recuerdo que yo tengo es al profesor Morube, indudablemente, porque fue el que fue mi maestro y el que prácticamente le devotó. Muy bien, pasados 20 años, 1974, fue miembro del grupo de trabajo del anteproyecto de objetivos y perfil profesional del título de licenciado en medicina de la Universidad de La Laguna. Teniendo en cuenta además sus colaboraciones, bueno, seguidas de docencia universitaria, en la facultad y en la escuela universitaria de enfermería del hospital de La Candelaria, ¿cómo evalúa usted el plan de estudios que usted cursó y los estudios que se realizan actualmente, los planes actuales? Bien, el que yo cursé era un plan muy práctico, pero se daba muy práctico en La Laguna, nada más. No es que el plan fuera práctico, era muy teórico, pero en La Laguna, gracias a Dios, porque una facultad nueva se daba muy práctico. Lo que nosotros quisimos es que ese plan práctico, que fue aquí una casualidad, se mantuviera el tiempo y desgraciadamente no se ha mantenido excesivamente. Han vuelto otra vez, como en las universidades, a coger las enseñanzas teóricas un poco el protagonismo. Pero cuando yo estuve en el desarrollo de ese plan, sí insistíamos mucho, ahora ya está aprobado, en que se, aprobado en parte, porque tampoco se le ha dado la importancia, en que se metieran dentro de los estudios de medicina cuestiones muy importantes, como eran el problema de la gestión sanitaria, que el médico tenía... Muchas partes de los problemas que pasan al médico no tienen que ver nada con los conocimientos sanitarios, sino con la gestión sanitaria, conocimiento de la informática, conocimiento de la comunicación, de una manera amplia, porque yo siempre he dicho que el médico con el paciente es casi un nivel de comunicación privilegiado, y muchos médicos no saben comunicarse bien, no saben expresar lo que quieren decir, el paciente no lo entiende. Entonces, insistíamos mucho en que toda la parte de gestión sanitaria, la parte de comunicación, incluso las nuevas tecnologías basadas en la informática, se pusieran. Eso ya está en la ley. Pero fíjense, después de todos los años que han pasado, y después de haber conseguido que se aprobara, a nivel nacional y a nivel aquí local, todavía no tienen la importancia que debían de tener. Importancia que, conociéndolo de usted y al hilo de su pensamiento, me imagino que también toda esa comunicación, al final, se fundamenta en la humanización y en el trato humano entre médico y paciente. Sí, es fundamental. Y también yo... Y también se ha perdido bastante. Se ha perdido. Se ha perdido... Vamos a ver, al médico, bueno, al ciudadano que quiera hacer medicina, se le forma mucho, y con unos niveles enormes, cada vez mayores, de conocimientos técnicos, y desgraciadamente, desgraciado, afortunadamente, porque tiene sus buenas partes, pero también tienen otras cosas malas, la técnica se ha comido la otra parte. Es decir, la universidad prácticamente no tiene tiempo. La carrera de medicina son 10 años. La mayor carrera, la más larga de todas, me refiero con la especialidad, porque no hay tiempo de que el alumno aprenda todos los conocimientos técnicos. Por eso a veces pierden la parte de conocimientos humanos. Y la parte de comunicación y los conocimientos humanos... Yo he dicho una cosa siempre, que el médico, aparte de los conocimientos técnicos, el 50% es un hechicero. Y un hechicero no es sino alguien que convence hablando. Y si el médico deja de ser hechicero, pierde la mitad de la medicina. Oiga, no sabía yo el concepto ese de hechicero que yo lo utilizo a veces para definirlos a ustedes, a los médicos, siempre respetuosamente, claro. Como los hechiceros de la tribu. Es decir, lo cual también les da poder sobre la tribu. Da poder sobre la tribu. Es el que está al lado de la persona que está mal, que está enferma en sus movimientos muy graves. Y eso crea una doble reacción. Por un lado da poder, por otro lado crea un cierto resentimiento, porque es que es el obligado que tiene que estar allí en esos momentos. Y eso, dependiendo del carácter de las personas, a unos les produce agradecimiento, pero a otros les produce fastidio. Y que conste que yo soy el primero que cuando me enfermo me enfado conmigo mismo. Entonces yo entiendo a la persona que se enfada con el médico porque parece que tiene que acudir a él, pero él lo que quiere es no estar enfermo. Pero oiga, bueno, la tribu, el poder, pero usted se me ha desviado. Yo me refería, y usted lo sabe, a otro tipo. También el temor, el temor, en la tribu también se le teme al hechicero. Pero poder, como colectivo, ustedes quizás son de los colectivos profesionales de mayor poder. Yo no lo diría pedor, poder, yo le diría influencia. Quizás podríamos tener influencia por la profesión, pero en una sociedad cada vez, como está ahora más generalizada, y donde el ciudadano tiene cada vez más información sanitaria, no es tanto el poder, es como todo en la vida. Uno tiene más responsabilidad y al tener más responsabilidad tiene una cierta mayor influencia. No existe, desde mi punto de vista, desde mi percepción, de los años que llevo yo dirigiendo colegios médicos, no existe lo que se piensa esto de poder colectivo, los médicos unidos defendiéndose. No existe tal. Yo diría que el colectivo médico es el colectivo más desunido y que más discute, quizás por la misma profesión. Entonces yo no percibo al colectivo médico como un colectivo unido, de poder, de influencia. Lo percibo como un colectivo de mucha responsabilidad y de mucha discusión interna. No percibimos al poder que tenemos, por lo menos nosotros. Don Rodrigo, ¿se forman aquí adecuadamente nuestros médicos? Sí. Por lo menos también como en cualquier otro lugar del mundo. A mí me gustaría que tuvieran más práctica, pero independientemente de eso, es decir, que tuviera una parte de la formación que fuera mucho más práctica, pero independientemente como cualquier otro sitio del mundo. Y sin embargo, coincidirá conmigo que se da la paradoja de que teniendo médicos bien formados, que se están formando bien, tienen que, en ocasiones, bastante de ellos emigrar a otros lugares. Aquí se produce un fenómeno contrario al de la inmigración. Importamos médicos y exportamos médicos nuestros. Exacto. Entonces, y también antes importábamos, no sé si ahora se dará la situación, enfermeras, ¿no? No sé si ahora ya, durante muchos años, no sé si ahora ese proceso... Ahora menos, ahora menos. Menos, pero ¿y por qué ese flujo de salida que representa una pérdida, desde luego, para el conjunto del archipiélago, para el conjunto de nuestra sociedad, de Tenerife, de todas las islas, ¿no? El prescindir o el que tener que prescindir de todos esos jóvenes médicos bien formados y que, sin embargo, se ven forzados a ejercer su profesión fuera, ¿no? Sí. Bueno, hay un doble motivo. El médico canario está formado para las enfermedades que hay en Europa y en Canarias. No es lo mismo la formación que se tiene en todo el mundo, ¿eh? Porque, por ejemplo, un médico en África está más centrado en unas cosas, un médico en China en otras, y un médico aquí está preparado para aquí. Y, aparte, ha sido un gasto grande por parte del Estado español. Y se da la paradoja que las circunstancias que tienen aquí de condiciones de trabajo pues hacen bastante más atractivo que uno se vaya a ver no solo a otros países, sino incluso a otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, es una opción personal que tiene cada uno. Termina, el médico termina sus 10 años, o sea, que el médico empieza a trabajar normalmente sobre los 30 años, y cuando termina esa edad ve las expectativas de trabajo. Ya ha hecho el MIR, ya hemos pasado todo lo que es el MIR, todas estas cosas, ya ha trabajado en práctica cuando se está aprendiendo y haciendo el MIR, pero a partir de ahí ya es especialista y ve sus expectativas de trabajo. Y se encuentra de que hay países que lo ofrecen, es verdad que también se gasta más, pero que lo ofrecen cinco veces más que en España. Y hay comunidades autónomas españolas que lo ofrecen mucho más. Y no estamos hablando solo de dinero. Un gran problema del médico es tiempo libre, primero para su familia y segundo también para su formación. Entonces se ve que en determinadas comunidades autónomas le dan más tiempo libre para su familia y más tiempo libre para su formación. Y que sin embargo en esta comunidad autónoma está excesivamente sobrecargado, con guardias, con exceso de guardias, con exceso de personal, no puede trabajar con pacientes. Luego mira también otro problema. Es decir, más o menos hay libros, ahora mismo acaba de sacar uno a la Universidad de Médica Colegial, donde dice cuál es el ratio de enfermos que se ve cada médico y todo lo demás en cada zona de España y todo lo demás. Entonces mira, que si aquí tiene que ver una media de 20 y pico, 30 enfermos en las 8 horas de trabajo, que no son 8 horas viendo los 30 enfermos, porque también tiene que ir a hacer visitas, a plantas, a homicidios y tal, pero en fin, que tiene que ver un número de trabajo. En otras comunidades autónomas se trabaja de una manera más tranquila. Se puede ver al paciente con más tiempo. Hay una satisfacción personal de verlo mejor. Pues el médico considera todas esas opciones y muchos médicos optan a irse a otros países. Pero no estoy hablando de grandes países de mucho dinero. Incluso a Portugal, que en teoría en renta económica está por debajo de nosotros. Y sin embargo, se trabaja de una manera más satisfactoria en todos los sentidos. Bien, su dedicación médica, don Rodrigo, dispone de sólidos apoyos. Se bifurca en las especialidades de la oftalmología, la sanidad pública, en la que es diplomado, la gestión sanitaria y el diseño de políticas de salud. Es máster internacional en Madrid. Y luego desarrolla esa dedicación en varias parcelas. Vamos a ir por partes. Como oftalmólogo, accede por concurso oposición a los hospitales de Nuestra Señora de las Nieves, donde está a 1977 al 79, al universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, desde el 79 hasta ahora, y también a la consulta privada. Sin salirnos de las cualificaciones, ya no tanto en la oftalmología, sino en general en las especializaciones, ¿qué nuevas especializaciones sería factible incorporar aquí, en la Laguna, y por qué nos imparten? Bueno, una ya está considerándose como especialidad, que es la medicina de urgencias. De urgencias. Eso para mí es fundamental. Eso es fundamental, pero eso está ya muy avanzado. Lo que voy a traer a la serie de expectativas dentro de la especialidad médica, que es toda la parte de gestión, que para mí también es importante, tendremos que sacar una serie de profesionales médicos que yo los sacaría ya con una cierta experiencia en asistencia sanitaria, que pudieran también tener una especialización en gestión, que ahora se hace como máster, pero se podría hacer como una especialización dentro de la parte médica. Y luego hay una serie de medicinas, como medicina del trabajo, medicina de riesgos laborales, una serie de medicinas que también tienen sus embriones ya saliendo, pero que habría que irlas desarrollando cada vez más, y cada vez más poco a poco, y cada vez más importante porque en la salud o en lo que es la sanidad del futuro hay una parte de biología, que es muy importante, pero hay otra parte de prevención, que es todavía más importante, y esa parte de prevención está muy mal desarrollada en la medicina y se dedica muy poco tiempo. Entonces, todas las especialidades que van a medicina del trabajo, medicina de riesgos, todo ese tipo de especialidades sanitarias deberían de empezar a dársele mayor importancia de la que tienen ahora. Pero que no supone tampoco un gasto, digamos, especial o insoportable para las arcas públicas la implantación de esas especialidades. No, en realidad ninguno, porque es simplemente orientar el mismo número prácticamente que tienen, que están saliendo ahora de médicos especializados, de manera que se amplíen mucho más. Muy bien. No pasa la palabra diversifiquen. Diversifiquen. Se pueden ampliar sin necesidad de esas... De grandes cosas. ...desinversiones ni nada parecido. Entonces, por una defectuosa planificación, organización, falta de voluntad... No, es mala planificación, pero no solo en las nuevas especialidades, sino en las especialidades que ya están. Ahora mismo estamos haciendo lo que en todos los colegios, en los dos colegios de médicos de Canarias, el de Las Palmas y nosotros, se está acabando, creo que hoy, o sea que casi es una noticia, un cálculo del número de especialistas que hay en cada especialidad de las que ya están y por sus edades, de manera que podemos calcular cuándo van a jubilarse y cuántos tendrían que entrar nuevos para que no hubiese ningún problema. Bueno, pues eso es un trabajo que en teoría lo tienen que hacer las administraciones, que una vez que nos quitan a nosotros un poco las competencias de controlar a todos los médicos, que ocurrió en Canarias, no es relativamente un poquito más complicado hacerlo, pero que afortunadamente los médicos sí siguen centrados en su colegio y entonces por eso lo podemos hacer porque el porcentaje de médicos que no están dentro del colegio es mínimo, es infinitesimal y todo eso se podía calcular simplemente, bueno, nosotros hemos tardado en hacer el cálculo con un sistema informático prácticamente siete días, o sea que tampoco es excesivamente complicado porque hay que regular un montón de variables, pero hemos calculado cuántos médicos deben entrar de cada especialidad y cuántos son los que tienen que salir. Es una tarea de los gobiernos y es relativamente fácil hacerla y luego después ponerse en la idea de verdad de decir, vamos a ver, este año tienen que entrar tantos anestesistas, tantos constalmólogos, tantos traumatólogos, porque se sabe que las edades de jubilación de los que tenemos es esto. Simplemente es hacer las cosas cuando dejo de frente. Bueno, nunca se ha hecho. No se hacen, no se hacen. Citamos antes sus colaboraciones docentes, bueno, a las que habría que agregar su pertenencia al Consejo Social de la Universidad de La Laguna, del que es miembro desde hace seis años y además de la permanente a partir de enero del 2003. Está preparada la bicentenaria institución de AGEDE, las universidades canarias en general, para conseguir objetivos, o los objetivos, los grandes objetivos de esa convergencia europea a la que estamos abocados. Las universidades canarias son grandes universidades, pero yo pienso que, también como puede ocurrir con muchas grandes universidades españolas, le falta más un sistema práctico, un sistema más dedicado a la enseñanza tipo americano. Se están haciendo, ahora mismo hay un campus de silencia, precisamente, que se está desarrollando, que creo que se va a desarrollar este verano, un poco intentando unir lo que es la parte de la sociedad y la empresa con la universidad. Y la universidad debía desarrollar una serie de enseñanzas mucho más prácticas y más liadas a la sociedad. Y todo el mundo dice eso, en la universidad se dice eso, pero nunca hay una verdadera voluntad de llevarlo a la práctica. Y yo me acuerdo que esto se está diciendo en la universidad hace más de diez años, pero no veo que se haga muy poca... Precisamente este verano hay una alternativa para eso, pero yo creo que es la primera vez. Luego hay también una serie de señores en la universidad que trabajan en pro de eso, pero no se ve un esfuerzo común. Parece que están más preocupados por las peleas internas entre los distintos departamentos o entre los distintos problemas políticos sociales que hay en la universidad que por llevar a la universidad con un esfuerzo común hacia lo que es la sociedad y la parte práctica. Muchos de los conocimientos que hay en las carreras se pueden eliminar y eso lo estamos viendo hoy en día. Yo ayer estaba hablando con una chica que estaba estudiando psicología, bueno, pues hay una serie de asignaturas que tienen que, bueno, que tienen su cierta importancia, pero que se pueden eliminar y se podría dedicar más esa parte del tiempo que se dedican a esas asignaturas de una manera más especializada y más práctica. Los americanos no forman a los médicos como los españoles, por eso dicen que los médicos españoles son unos grandes, muy bien preparados, pero ¿qué es lo que quieren decir? Que están preparados teóricamente mucho mejor que ellos. Ellos se limitan a formarlos muy concretamente en un área y luego que el médico prácticamente desarrolle la especialidad que quiera. Aquí no, aquí los formamos de una manera enorme, con lo cual cuando llegamos a Estados Unidos dicen, bueno, ¿qué dice usted? ¿En qué quiere hacer? Pues ¿qué quiere hacer cardiología? Lo meten en el área de cardiología cuatro años y claro, tienen un cardiólogo igual que ellos de la misma práctica pero con unos conocimientos teóricos muy superiores a un americano. Muy superiores. Bien, ¿qué solución tiene a su juicio en esa calidad de mismo el Consejo Social de la Laguna el conflicto del profesorado con la consejería? Un conflicto se ha tratado en el Consejo Social es un conflicto que por lo visto se llega a una serie de acuerdos en su tiempo luego los acuerdos que se llegaron no terminan de convencer yo quizás no sé si voy a decir una energía pero yo pienso que la Universidad de la Laguna en esa serie de conflictos que tienen los profesores buena parte de razón en una parte de ellos lo que ha faltado es una unidad entre todos ellos y una verdadera voluntad de diálogo y de verdad quizás unos representantes que pudieran discutir en nombre de todos y también otra cosa que no quisiera salir cada facultad cada departamento cada grupo que hay en la universidad con toda yo hay una cosa que me asombro y no sé si me matarán que es que unos profesores universitarios todavía no sepan que no se puede pedir aunque esté bien y no digo que esté mal no se puede pedir lo que cada uno quiere sino hay que hacer un conjunto de todo lo que se quiere ver las posibilidades económicas que se tiene ser sinceros y abiertos por las dos partes que no se consigue pero vamos en una negociación más o menos se van viendo cuáles son las posturas reales y hacer una postura de unidad y sobre todo nombrar unos verdaderos representantes pero lo que no se puede es tener unos representantes que se cambian por otros representantes que a su vez cuando no les gustan se vuelven a cambiar por otros representantes intentando que el representante de turno que esté le dé la solución pero no global a todos sino la solución que pueda satisfacer a cada uno en particular y que son distintas soluciones yo creo que un profesor universitario debería tener una capacidad para saber que no se puede hacer eso o sea no se puede nombrar un representante que pueda satisfacer a todo el mundo eso es imposible en una negociación se cede por las dos partes y no solo se cede entre el gobierno y la universidad sino también se cede dentro de la universidad de manera que unos querrán una cosa otros quieren otra pues hay que ir haciendo una negociación nombrar un representante y de verdad darle autoridad poder y un poco confiar en él y en ese no aclararse en todo este maremándum de cosas pues está buena parte del problema también es un problema que viene de antiguo para usted de acuerdo conmigo y también han fallado no digo que en la actualidad pero si han fallado en el pasado pues muchas veces la voluntad de interlocución por parte de la consejería hacia la universidad una consideración estará también de acuerdo conmigo una consideración un poco digamos no correcta hacia la propia universidad hacia la propia institución ¿no? Sí viéndola un poco pues desde lejos y además con como diría yo de esa impresión no hablo de hoy hablo de de atrás también verla con desconfianza con de alguna manera con desconsideración con desconfianza con desconfianza porque no se tiene controlada y eso también es verdad es decir la universidad tiene unas leyes de autonomía que le hacen muy difícil que se puedan controlar y desgraciadamente no solo en la universidad sino también en todas las etapas que hay ahora en todas las actividades en las sanitarias las políticas las universitarias el político en general no hablo de ley pero en general se ve con desconfianza aquello que no puede controlar y desde luego la universidad es un centro que puede estar mal controlado y también es verdad que por parte de la consejería han habido una serie de acuerdos un poco anteriores y en el pasado que yo creo que es donde está el foco de este conflicto que llegado el momento no se han cumplido eso está clarísimo pero yo eso lo asumo quizás llegué al final y no hable del principio yo asumo que hay una serie de compromisos que no están cumplidos por parte de la consejería que se vio la universidad como una zona peligrosa no controlable o no controlada y que asumimos eso fue la raíz del conflicto yo voy al final si el político es capaz de admitir eso tenemos nosotros que presentarle en la universidad ya digamos como miembros de la universidad una serie un plantel de soluciones primero que lo admitan pero luego un plantel de soluciones lo que no podemos hacer es pedir que se admita eso y una vez pedido decir y ustedes que quieren ah pues no sé porque yo quiero A yo quiero B yo quiero C o sea vamos a poner la responsabilidad en quien la tiene es verdad que la consejería ha estado alejada de la universidad de La Laguna es verdad que ha incumplido una serie de acuerdos que habían del pasado es verdad que tienen una desconfianza porque no la tienen controlada pero también es verdad que la universidad no ha sabido dar una respuesta unificada porque al llegar al momento de decir y qué quieren pues tampoco ha habido un gran acuerdo general muy bien se ofertan suficientes medios de formación continuada a los profesionales universitarios y en particular a los médicos digo formación continuada una vez que una vez que acaben la calle ya se han acabado si se ofertan muy poco yo decía hace unos días y voy a aprovechar el momento para corregirle que prácticamente la formación continuada de los médicos una vez que acaban las tienen las sociedades científicas y los colegios de médicos es verdad que tienen una mayoría de esa formación continuada pero también se ofertan algunas cosas en los hospitales pero casi a nivel de iniciativa particular como organización hay dos instituciones que deben dar formación en primer lugar debe dar formación lo que es la consejería de sanidad porque está obligado porque es la que tiene la mayor parte de los médicos está la escuela de servicios sanitarios y sociales pero que la formación continuada que se da al personal médico es pequeña es pequeña antes estaba unida con la escuela nuestra de formación del colegio de médicos a partir de que fuimos por caminos bueno un poco coordinados pero separados pues el colegio de médicos le ganó la iniciativa en volumen y yo pienso que en otras cosas también ellos siguen formando pero otros colectivos sanitarios dan alguna formación de médicos pero es poca y luego se hace formación por las sociedades científicas y por los hospitales principalmente pero no se da suficiente formación no se da suficiente formación por parte de las instituciones que deben darla el colegio de médicos prácticamente tiene cinco salones de formación que están ocupados con tres meses de anticipación de media y que los tiene llenos todas las tardes con lo cual estamos a tope de nuestra capacidad y prácticamente el cuarto una cuarta parte del presupuesto lo dedicamos a formación son médicos que se están reciclando continuamente y bueno y tampoco ese reciclaje tampoco les representa quiero decir que es espontáneo por parte de ellos que es decir que se les oferta esos cursos se les oferta ese reciclaje y ellos luego se suman dejando tiempo dejando de percibir monumentos etcétera supongo no vamos a ver o aprovechan algunos también para cambiar o para digamos de alguna manera optar a otras especialidades vamos a empezar por el final no se puede optar a otras especialidades si se puede optar en un futuro pero es una ley que está aprobada pero no desarrollada en lo que se llaman especialidades troncales pero eso todavía no está desarrollado pero hasta ahora tiene uno que seguir en la especialidad que tiene siempre a no ser que empiece otra vez por el principio a ser el MIR pero el médico no es que vaya voluntario es que supera una serie de trabas para ir a esa formación entonces para ir a esa formación el médico tiene que ir a partir de muchas veces de las 6 a las 7 de la tarde porque en el tiempo de trabajo no le dan permiso para ir ya no solo no le pagan la formación sino que tampoco le dan permiso para formarse de una manera gratuita el colegio si lo da prácticamente con unos costes mínimos la mayor parte de los cursos son gratuitos algunos tenemos que pagar algo porque tienen muchos costes pero los costes son muy baratos o ninguno y el médico va voluntariamente y se hace sobre todo por la tarde por eso las salidas nuestras están paradas por la mañana porque hay que esperar el horario de que el médico termina de trabajar y va voluntariamente se le manda un programa que es mensual de todo lo que vamos a ofrecer en los 3 siguientes meses y la gente se apunta voluntariamente a los cursos bien así mismo don Rodrigo Martín ha volcado su vocación médica a los quehaceres colegiales y sindicales si antes de abordar ambas responsabilidades y conste que no quiero sobrecargarla de trabajo conocida su condición de militante político primero de ATI después del Partido Popular ¿por qué no optó por hacer carrera política y situarse en algún alto cargo? porque si lo planteamos vamos a decirlo sencillamente yo llegué a la conclusión llegué a la conclusión ahora no lo llegué en su tiempo de que no sirvo para la política está clarísimo pero ¿por qué? pues porque me adapto poco a mí me gusta decir lo que yo creo que es que no quiere decir que yo piense que tengo razón yo admito que puede ser que yo no tenga razón pero si digo como yo analizo una situación y cuando analizo una situación ahora me adapto más y ahora precisamente por eso me he dado cuenta de eso de mí mismo pero en sus tiempos cuando empecé me adaptaba poco si yo creía que tenía razón en una cosa la defendía como fuera incluso frente sobre todo ante los compañeros del propio grupo político donde estaba con lo cual con el tiempo me he dado cuenta un poco por ir sufriendo todas estas cosas que no es tengo una personalidad adaptable a la política a la que es la política que se considera ¿a cómo se practica la política actualmente entre nosotros? sí, yo creo que sí como político sí, todo el mundo es político pero no como se practica la política entre nosotros y entonces un poco yo decido abandonar la política yo prácticamente la política la tengo ya actualmente abandonada no quiere decir que no tenga mis ideas en eso pero yo la tengo abandonada y estamos un poco en una lucha quizás basada en los cargos que tengo como colectivo médico sí, eso es lo que iba a decir que si le pudieron más en esa opción de no entrar en la carrera política si le pudieron más esas inclinaciones representativas de la profesión médica y dentro de esas dentro de esa representatividad del mantenimiento de una neutralidad de una asepsia política para que no se dijera por aquello de la mujer del César le explico venga yo he visto también la política en otros países y he visto que en otros países aparte de los políticos hay grupos sociales muy importantes que tienen una gran influencia política sin ser ningún partido político simplemente llevan a cabo iniciativas y yo pienso al paso de los años y ya que he pasado por ATI por el PP como usted ha dicho antes he visto que los partidos políticos en España han conseguido una democracia que es muy buena pero no se han democratizado internamente que yo creo que es la asignatura pendiente de los partidos políticos y esa democratización yo creo que no son van a ser capaces de hacerla nunca si los dejamos solos y estamos hablando de todos los partidos de todos los partidos porque les puede mucho el poder entonces la única manera de democratizar los partidos es crear una fuerza social que no es que sea ningún movimiento único sino muchos colectivos sociales que puedan obligar entre comillas a los partidos a democratizar lo que es la vida social de verdad incluso ellos mismos entonces ya que estoy en una entidad representativa social bueno pues lo que estamos trabajando y se ha estado hablando mucho incluso últimamente hemos estado hablando con personalidades a nivel nacional y otros países porque me ha sorprendido ver que hay mucha gente en estas iniciativas y gente que es importante me estaba hablando el otro día me van a permitir no dar el nombre con un señor que había creado una fundación a nivel nacional que se gastaba montones de dinero en educar a la población y tenían autoridades mundiales que traía premios Nobel para educar a la sociedad simplemente dar grandes charlas a la sociedad y educarlas en cuestiones sociales y políticas y venía al colegio de médicos diciendo que quería desarrollar con nosotros una serie de conferencias para tratar de la humanización de la medicina entonces empezamos a hablar de todo bueno era una fundación que se dedicaba a eso bueno pues ese tipo de organizaciones sociales yo pienso que va más dentro de lo que es mi carácter y de lo que es mi gana siempre de pelear de trabajar y de luchar y me encuentro más cómodo y más a gusto con ese tipo de organización que con una organización política que a veces está demasiado centralizada demasiado controlada demasiado monolítica demasiado poco democratizada lo llamo yo claro sí sí poco democratizada lo cual es una perversión y además una contradicción y bueno y posiblemente ese funcionamiento tan escaso de democracia interna en los partidos es lo que hace que gran parte o una parte de la ciudadanía importante unos no quieran participar activamente en política y otros vayan perdiendo su credibilidad en el funcionamiento de esos partidos no sé si estará de acuerdo con ese planteamiento oiga y ese pasito de Ati al PP y eso es una cosa muy íntima y muy particular usted lo veía más democrático al PP o no igual de faltos de democracia no 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 fue no fue por democracia ni siquiera mucho por ideología porque usted ha contado con que no eran democráticos ninguno de los dos sí 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 vamos más o menos por la experiencia que yo tenía pero no fue fue una cosa muy sencilla fue casi una cosa de dignidad yo estaba digamos dentro de Ati dentro de lo que llamaban en Ati el ala derecha de Ati al fin y al cabo estaba muy próxima a lo que es el PP en Tenerife por lo menos y todo el mundo lo sabe entonces llegó un momento yo era presidente de la comisión de sanidad de Ati en su tiempo en ese momento y llegó un momento que los responsables me dijeron una decisión muy sencilla dígame usted de una lista me dieron ellos la lista ¿quién creen ustedes que pueden ser las próximas autoridades sanitarias dentro del servicio de la salud? pues nos reunimos la comisión y dijimos cualquiera de esta lista menos uno bueno pues ese uno lo nombraron en ese momento yo me sentí francamente mal dimití de presidente de la comisión me fui de la política estuve un tiempo sin estar poco tiempo pero quizás un año así y luego después un poco empezamos a hablar conmigo gente que en ese tiempo estaba en el PP no están ahora pero estaban en ese tiempo en el PP empezaron a hablar conmigo y se me quería reincorporar a la política la cosa sanitaria y ahí me entusiasmé otra vez también es verdad que había un amigo mío que estaba en el PP y fue el que habló conmigo y que ese es el más que me convenció y el que estaba ahí me vuelvo a meter en el PP pero claro como todo en la vida luego volvemos a caer en lo mismo con lo cual yo ya después de dos experiencias llegué a la conclusión que dijimos de que era de todos sí oiga ese uno no son importantes los nombres y no lo diga si no lo quiere pero ese uno no sería don Román Rodríguez no no sería don Román Rodríguez bien bien usted entra y ejerce usted la presidencia del colegio oficial de médicos de la provincia de Saltagruz de Tenerife se refería perdón se refería a ese uno de la lista sí 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 era precisamente don Román Rodríguez era precisamente don Román Rodríguez es que bueno cuando usted citó de que cualquiera menos uno y yo era una curiosidad periodística sin ninguna mala intención y tenía la duda me surgió la duda sería don Román y claro usted era efectivamente era don Román y además se le advirtió a las personalidades que dirigían a ti que han seguido dirigiéndole que ese señor y estamos hablando cuando todavía no había entrado en política les crearía por parte de la Comisión de Sanidad les crearía grandes problemas dentro del partido nosotros la dijimos en ese momento dentro de la sanidad sí sí y se les advirtió y a pesar de así de eso lo nombraron y eso tiene que saberlo la gente que lo nombraron a pesar de estar advertido lo que les iba a pasar y el tiempo nos ha dado la razón el tiempo nos ha dado la razón y de qué forma digo con respecto a los problemas que les ha causado a ti a Cuadillo en Canarias bien bien decía que usted de los 30 ejerce la presidencia del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde 1994 y ha sido y es titular del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Canarias ¿cómo son? ¿y cómo deberían ser y funcionar mañana estas instituciones? ¿y cómo son hoy? bien cuando nosotros cogimos el Colegio de Médicos en su tiempo íbamos con un afán quizás de unir todo lo que fuera no el Colegio Médico sino todo lo que era el Colegio Médico es una ilusión bastante juvenil que digamos que todas las organizaciones médicas debían estar unidas con lo cual el grupo que las dirigiera no la persona porque en ese tiempo bueno han ido pasando muchas personas pero las personas que le decían debían tener una ideología digamos consensuada eso sí democrática no como los partidos ¿só lo que le iba a decir? si ustedes funcionan con democracia interna a diferencia de los partidos yo he dicho siempre por lo menos lo digo con orgullo que mi junta directiva me desautoriza a mí más que yo que me aprueba lo cual quiere decir que como me desautoriza más que me aprueba de las cosas que voy a hacer debemos tener una cierta democracia entonces ese grupo sí pensó que independientemente de que pensáramos distintos distintos grupos sí debíamos de tener una unidad entre todo lo que fueran las organizaciones médicas y ahí fue donde primero pues reactivamos el sindicato porque el sindicato estaba hecho primero por el que fue el doctor Montequi entramos por un problema que hubo en la residencia lo reactivamos primero y luego después pues fuimos a las elecciones del colegio médico y las ganamos y la idea era unificarla pero los colegios en esa época pues nosotros veníamos con una mentalidad sindical de reivindicación de conseguir para el médico una serie de cosas y como toda la vida se ha ido evolucionando hemos ido consiguiendo muchas cosas otras cosas pues no se han podido conseguir y se han ido ampliando competencias cogimos el colegio de una manera vamos cogimos llegamos a las elecciones del colegio de una manera muy práctica y hemos querido desarrollar el colegio de una manera muy práctica y ahí hay una anécdota de lo que decíamos antes cuando yo le dije a mi junta directiva que han variado la gente lo que quería hacer con el colegio me lo desautorizaron lo repetí en la OMS Nacional y me copiaron Cataluña no todos pero algunos colegios entre ellos Cataluña Cataluña lo desarrolló buena parte de lo que yo dije antes que nosotros mucho antes que nosotros ¿y fundamentalmente que era ella? era un poco hacer una organización colegial que no solo se dedicara también a la ética y a la formación como ella estaba sino yo partía a la base de que era una organización dependiente de dependiente de pues de los poderes políticos de las ayudas que le podían dar y que una organización colegial si quería ser independiente debía tener recursos económicos propios independientes para que no pudieran desde fuera coaccionarla entonces era desarrollar una serie de servicios alrededor de los médicos y del colectivo médico y sanitario que a su vez nos dieran a nosotros una serie de recursos económicos ese desarrollo lo hizo Barcelona antes que nosotros aunque lo dijimos nosotros antes que Barcelona no sé si copiándose porque coincidimos en la misma fecha y cuando la gente cuatro años después en la segunda legislatura se dio cuenta del resultado que le estaba dando a Barcelona me autorizaron a ponerlo en marcha con lo cual ya está en marcha aquí también prácticamente somos el segundo colegio de España que lo tenemos desarrollado ya está en marcha en el colegio de Tenerife desde hace ya años pero me tuvieron cuatro años parado mi proyecto inicial o sea me tuvieron cuatro años parado entonces cuando me pararon ese proyecto inicial desarrollar servicios lo que hicimos fundamentalmente es mejorar lo que era el edificio la estructura del edificio mejorar o por lo menos cambiar y mejorarlo desde nuestro punto de vista los estatutos y desarrollar mucho tiempo la formación fue lo que hicimos al principio y ya una vez que después de los cuatro años me dieron permiso para desarrollar el proyecto ya nos lanzamos a la parte de servicios que prácticamente se está culminando ahora todo lo que es la parte física y la experiencia del equipo que estamos formando y que empezamos vamos prácticamente la gran expansión la va a tener en los próximos años pero ya tenemos las bases sólidas vamos que ahora es cuestión de ir mejorando la base está ya sólida bien para controlar y garantizar la calidad digamos de las prestaciones médicas ¿se hace indispensable la colegiación obligatoria? yo creo que sí aunque desgraciadamente en Canarias no es obligatoria la colegiación hemos estado hablando con la consejería de que el registro si va a ser obligatorio como lo es en la ley bueno sería una manera de pelear un poco eso pero es que si no no se puede controlar ni calidad ni ética ni siquiera se puede hacer la estadística que hablamos al principio de la entrevista tenemos que tener una institución que diga que médicos tenemos que especialidades tienen como se comportan esos médicos quien controla a esos médicos hay una serie de cosas que desarrollan los colegios de médicos que yo creo que la administración cuando en Canarias dejó libertad de colegiación para la gente que trabaja para la administración pública cosa que todavía no es definitiva porque está en el tribunal constitucional y todavía no se ha pronunciado no hay sentencia o sea que no hay sentencia está ahí en stand by pero sin embargo yo creo que ya ellos mismos por las propias conversaciones que tienen conmigo no solo los que están ahora sino incluso los que estaban en esa época se empezaron a dar cuenta poco a poco de la metedura de pata que habían cometido porque había una serie de controles de calidad de ética de formación de los médicos que no estaban preparados ellos para asumirlo y además que no lo han asumido ni lo ha desarrollado nadie y al quitar esa colegiación libre antes era una obligación impuesta como colegio oficial como institución dependiente de instituciones públicas ahora somos prácticamente si el tribunal constitucional dijera que la colegiación es libre que todavía no lo ha dicho seríamos una sociedad privada con lo cual no tendríamos obligaciones por ejemplo los juzgados dependen tremendamente de nosotros todo lo que son las peritaciones médicas las cosas sanitarias trabajan con nosotros y se lo seguimos haciendo a pesar que en teoría ahora no habría una obligación porque yo como sociedad privada tengo obligación de darle un dato a un juzgado pero no de colaborar con él en una serie de cosas entonces no se valoró pero eso es un detalle menor está toda la parte de calidad de estadísticas de control de los médicos de cantidad de médicos que se necesitan de qué especialidades hacen falta de cómo se comportan esos médicos con los enfermos que todo eso que antes se lleva juzgado y cada vez más pero una parte estaba frenado controlado regularizado por los colegios de médicos entonces se tomó decisión esa decisión yo pienso que precipitada y en conversaciones posteriores que he tenido con los miembros están diciendo que bueno se va a hacer una serie de cosas nuevas como es lo que es la parte del control del registro de todo lo que es las titulaciones pero incluso que no se está cerrado y cito palabras textuales sin decir quién pero que no se está cerrado a volver a la colegiación obligatoria porque ven que es necesario esto esta libertad de colegiación no solo existe en canarias o también la tienen otras comunidades no la tienen algunas comunidades no todas una minoría creo que es andalucía canarias me parece que extremadura y el país bueno y los no colegiados como es lógico van por libre no tienen absolutamente ningún órgano ningún órgano común ningún órgano en teoría los tiene que controlar la propia administración pero la administración no tiene eso organizado para control es que no tiene absolutamente nada montado es decir uno llega a la administración y le pregunta ¿qué médicos tiene usted? haga una prueba pregúntele ¿qué médicos tiene en el servicio de estalmología del hospital de la candelaria? no lo sabe no tienen nada montado el sistema de registro entonces claro muy difícilmente pueden controlar la colegiación y el problema se ha agravado que hay que decirlo con los médicos extranjeros de cualquier nacionalidad que vienen a Canarias por lo que estábamos diciendo antes no están formados en la medicina canaria no están formados en el sistema administrativo canario no están formados en el sistema farmacológico europeo occidental y entonces pueden aunque pueden ser buenos médicos traen unas carencias de formación en determinadas cosas específicas de la zona occidental que alguien tiene que controlarlos entonces eso es lo que está creando también una gran preocupación porque son médicos que se lo homologa el título y el título como título sí está homologado pero tienen carencias formativas en aspectos de la medicina nuestra que no se enseñan en sus países ni tienen por qué enseñarse entonces eso está creando verdaderos problemas en los centros de salud hay centros de salud que se tienen verdaderos problemas pero simplemente porque esa gente hay que darle un tipo de formación específica para adaptarlos a la formación occidental y la administración no se lo hace entonces eso es uno de los muchos problemas que justifica que deberíamos estar otra vez bien caben fórmulas novedosas que no se hayan todavía practicado para el desarrollo de la práctica de la medicina sí bueno a mí me toca mi tema preferido en gestión pero fórmulas novedosísimas desde una cosa que yo digo siempre que hace unos un mes aproximadamente trajimos a un profesor americano que yo me alegré que lo trajera al departamento de diabetes me parece que es el hospital universitario un compañero de ahí y cuando me lo dijo digo me alegra que venga alguien que esté practicando eso hace muy poco y voy a lo que es el hecho imagínese usted ahora la medicina está organizada por servicio es decir servicio de hostalmología de otorrino de endocrino de digestivo imaginemos que no nos organizamos por servicio sino nos organizamos por enfermedades en las enfermedades grandes no se puede hacer eso cuando hay pocos enfermos pero por ejemplo en diabetes en hipertensión en enfermedades cardíacas en enfermedades cerebrovasculares y hay un servicio de enfermedades metabólicas que principalmente es la diabetes bueno pues un señor hoy tiene que ir a su médico de familia de su médico de familia lo mandan a hacerse los análisis tres meses cuando vienen los análisis otra vez al médico tiene que volver a pedir fecha un mes cuatro meses luego lo mandan al especialista otros tres cuatro cinco meses casi ya ocho nueve o diez meses luego el especialista considera que debe tener informe del nefrólogo y del hostalmólogo y son otros tres meses más al final un año pitos y flautas para estudiarle de si usted es diabético y tiene estas complicaciones y debe llevar este tratamiento un año en un servicio donde entrara el enfermo diabético lo viera en el servicio del médico general porque está en ese servicio o sea allí en ese servicio no estarían ni hostalmólogos ni endocrinos ni diabéticos no estaría el médico general que lo ve también estaría el endocrino que cuando termina el médico general se lo remite y lo ve luego pasa al hostalmólogo luego al nefrólogo y luego un sistema de analítica y en veinticuatro cuarenta y ocho horas se puede hacer una cosa que ahora se hace en un año costaría más igual es organizarlos de diferente forma una cosa otra cosa la atención hospitalaria en domicilio ¿por qué estamos ocupando camas en los hospitales si no la tenemos que ocupar? habría gente que prevía explicación y previo consentimiento de la familia primero hay muchas cirugías que se pueden hacer sin ingresos y eso ya la gente lo sabe y lo ha detectado pero aparte las que se hacen con ingresos se podían hacer con ingresos mínimos de veinticuatro cuarenta y ocho horas pero con un control posterior más riguroso en su casa y mucha gente optaría por esa fórmula ¿qué faltaría? que los especialistas fueran a su casa creemos como lo mismo tienen los centros de salud de atención primaria que van los médicos a las visitas domiciliarias queremos visitas domiciliarias hospitalarias dice usted voy a tener que dedicar unos especialistas a que vayan a eso pero es que usted se ahorra un montón de camas que vale más caro mantener una cama en un hospital que matar un especialista a la casa todos los sueldos que puedan pagar los especialistas exacto entonces fórmulas novedosas la medicina bueno luego la parte de cirugía ambulatoria que está desarrollada pero poco fórmulas en gestión novedosa hemos dicho tres pinceladas imagínense sin gastar un duro más con cuatro cambios en la organización cómo se podría cambiar toda la medicina eso es tremendo todo eso todo ese campo entra dentro del concepto de la nueva medicina de la nueva medicina que bueno que está ahí pero todavía tenemos aquí condicionantes sociales y económicos y políticos que habría que superar digo en Tenerife y en el archipiélago para llegar a eso sí mucho el principal es el miedo 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 a cambiar miedo de los políticos a cambiar y de los médicos el político cuando cambia se expone a que el médico o cualquier sanitario porque había que cambiar los médicos los ATS de todo el mundo que el sanitario vamos a ver vamos a saltarnos fuera de la sanidad cuando un señor está en una oficina y tiene una rutina y le dicen que la rutina le va a cambiar el señor le entra temblores porque lleva 20 años haciendo su rutina y no sabe bien si se adaptará a la nueva o tiene que aprender cosas nuevas bueno pues el mismo miedo tiene el médico el ATS el enfermo entonces cuando le dicen vamos a cambiar la rutina el médico tiene miedo el miedo se puede traducir en manifestaciones de protesta y el político tiene miedo de esas manifestaciones de protesta entonces lo que quiere y entre el miedo de uno y el miedo de otro nadie decide tomar esas decisiones que todo el mundo sabe que son mejores y más con una medicina de más calidad y de menos coste pero el miedo a ese impulso al cambio es lo que hace que no se tomen cuál sería un poco la solución primera sentarse todas las partes que es un poco lo que estamos intentando administración y personal sanitario incluso los pacientes y decirle mire señores no hay miedo si estas soluciones son mejores vamos a ponerlas en marcha poco a poco y con confianza serían no lo digo necesarias intervenciones quirúrgicas no a pacientes personales incluso urgentes en las gestiones del servicio canario de salud y del sistema nacional de salud yo lo plantearía como del sistema nacional de salud porque buena parte de los cambios que no se hacen en cada autonomía entre ellos la canaria la responsabilidad es también en buena parte del ministerio por el sistema de financiación el sistema de financiación que se pactó hace dos o tres años no me acuerdo cuánto pero vamos el nuevo sistema de financiación autonómica en la sanidad en lo que es la sanidad es un sistema pernicioso que perjudica principalmente a Canarias y la falta de fondos sanitarios que tiene Canarias aparte y con independencia de que el gobierno canarias debía invertir también más en sanidad pero esa insuficiencia de fondos está condicionando muchos cambios y muchos problemas que hay ahora eso y el problema de la falta de que no están vamos se está cogiendo el censo del 99 hay mucha más población en Canarias no se está contemplando el turismo no se está contemplando los inmigrantes entonces estamos dando atención para resumirlo a tres millones de personas con un presupuesto para millón y medio entonces cada persona que atendemos nos pagan por una cada vez que atendemos dos y eso a nivel central entonces ese es uno de los principales problemas y luego el miedo o la falta de decisión que lo que estamos diciendo a que los nuevos gestores pues cojan con fuerza el timón del asunto y digan mira vamos a ser dialogantes transparentes confíen en nosotros porque vamos a cumplir esto y lo vamos a cumplir porque aquí están los datos y eso se demuestra de una manera muy fácil yo pienso que yo lo demuestraría de una manera muy fácil las nuevas leyes de organización de las profesiones sanitarias una serie de cosas que salieron a finales de los 33 obligan a la administración a dar una serie de datos públicos si ellos pusieran los datos de lista de espera público de todos los sistemas que tienen y todos esos datos que están obligados lo hicieran en público sería una manera de confianza de confiar en ellos es decir vamos esto está así vamos a arreglarlo entre todos pero vamos a demostrarlo nosotros poniéndolo en público los datos bien estamos ya en el tramo final de la entrevista desgraciadamente digo por el tiempo en próximas jornadas a partir del día 20 de este mismo mes de mayo se van a desarrollar esas jornadas sobre la sanidad en Canarias expectativas de nuestra sanidad organizadas por el colegio oficial de médicos de la provincia de Tenerife pretenden ustedes realmente de alguna manera invitar a cambios en la sanidad de nuestras islas después de estas jornadas después de este análisis que van a realizar ustedes pretendemos dar cifras junto con la administración y junto con los usuarios en las jornadas lo primero que nos ocupamos yo hice un ejemplo cuando quería hacer la jornada invité a la administración a las asociaciones de enfermos a los médicos a los sanitarios y les dije una cosa digo miren yo quiero hacer la jornada como lo que hace la organización de aéreas cada vez que hay un accidente yo quiero analizar el accidente con todas las cajas negras y no podemos decir tú eres culpable tú eres el culpable sino esto está así y estas son las soluciones que proponemos y así están organizadas las jornadas aquí no hay culpables culpables somos todos la cuestión es esto tenemos mal y esto lo solucionamos y así se organizaron las jornadas y a eso es donde vamos y creemos que por lo menos vamos a poner un granito de arena y también tengo que decir que tanto las asociaciones ahora mismo estamos en Uberbook estamos intentando conseguir donde se va a hacer que en el otro mes una sala mayor porque tenemos ahora mismo un 30% más de inscritos de los que nos caben en la sala entonces bueno hemos cerrado un poco la inscripción no es que esté cerrada pero diciéndole a la gente mire a ver si conseguimos una sala un poquito mayor pero ahora mismo estamos en Uberbook y en esa sala yo pienso que ha despertado un gran interés y creo que pueden salir conclusiones importantes pero lo vamos a hacer muy canario no vamos a estar trayendo grandes personalidades afuera sino personalidades canarias y todos los canarios muy bien va a ser una especie de terapia de grupo más o menos más o menos bien don Rodrigo usted es autor de más de una decena de trabajos publicados sobre ophthalmología y gestión y políticas sanitarias en revistas nacionales especializadas a usted le queda tiempo primero mucho tiempo para la familia sabemos que es un hombre profundamente familiar padre de una podóloga por cierto pero también tenemos noticia de sus aficiones hacia la agricultura hacia el cine japonés hacia la pesca submarina ya no la practico pero la pesca submarina la practicó en el norte de la palma en el norte de la isla de la palma la practicó bien la costa norte palmera bien le queda tiempo para todas esas cosas para algunas de esas cosillas o no bueno se organiza porque el tiempo me organizo quizás la palabra sea eso me organizo me organizo yo trabajo prácticamente no me gusta y hay que decirlo los efectos hay que decirlo primero no me gusta levantarme temprano me gusta dormir la mañana no no me levanto muy tarde me gusta despertarme cuando yo me despierto pero normalmente me suelo despertar a las 8 8 y media o sea que no me despierto muy tarde pero simplemente lo que no me gusta es que me despierten eso me pone de mal humor pero pero no se pone entonces despertador nunca nunca si puedo a menos que tengan que ir a algún sitio o tenga la obligación de ir pero si puedo no me pongo despertador si me despierto pero yo me despierto a las sábado y luego trabajo prácticamente hasta las 12 de la noche todos los días y algunas semanas los sábados y los domingos y en los ratos libres que cada vez son menos y que mi mujer pues cada vez me pega más pues le dedico un ratito a fabricar cerveza a hacer cosas de agricultura y eso pero lo que pasa es que tenemos un equipo bueno yo digo que en la familia tenemos un equipo bueno y a veces cuando a mi no me da tiempo de hacer una cosa pero lo hace el otro y nos colaboramos juntamente en todas las actividades estas de nosotros hemos hecho cerveza cerveza casera hacemos vino tenemos una pequeña guadillita que hacemos 400 litros de vino pues la finca agrícola alrededor está hecha a base de parra fruta y tal muy palmero muy es lo que le gusta el palmero y cuando yo tengo tiempo pues le dedico un ratito y cuando no pues me ayuda la familia Don Rodrigo usted quiere ya digo que lamentablemente se nos ha ido el tiempo usted quiere agregar algo a lo que bueno era una cosa estamos en un momento importante para la sanidad y en un momento a veces sin alarmar a nadie más grave de lo que pensamos grave en el sentido de insuficiencia financiera y estoy hablando de toda España yo pienso que ahora ya no es que haya que decir que la sanidad hay que quitarla de la política y que hay que hacer un consenso entre la administración los profesionales sanitarios y los ciudadanos ya no es que hay que decirlo hay que hacerlo o sea la cosa es que financieramente el sistema tal como lo concebimos de público gratuito universal con nuestro sistema y sobre todo en Canarias con la inmigración el turismo y con todas las nuevas prestaciones médicas con los avances de la medicina con los nuevos costes no aguanta o sea como está concebido actualmente no aguanta y eso lo tienen claro todos los políticos entonces estamos en las puertas de un cambio importante en la sanidad muy importante en la manera no es que vaya a caerse en nada ni que vaya a destruirse se va a seguir haciendo pero en la manera de concebir la sanidad y ya no porque lo digamos de un punto de vista teórico sino por una necesidad real ahí están las listas de espera sí tremenda es una necesidad real tendrían solución tendrían solución tiene solución tienen solución pero no parche es que no se le han dado ninguna no se le ha dado nunca una solución en la lista de espera se la han puesto parche las listas de espera hay que tomarlas de una manera global y empezar a atacar el principio de las listas de espera y hacer un equilibrio es decir se sabe perfectamente que si no está desarrollado el sistema sociosanitario que son los hospitales del norte y el sur el militar que va en Santa Cruz y algunos más que hay alrededor pues si uno bloquea los centros que están asumiendo la atención sociosanitaria para disminuir la lista de espera esos pacientes vuelven a los hospitales de primer nivel y bloquean la lista de espera por otro lado entonces temporalmente se maquilla tres meses la lista de espera pero después se le empeora es decir no se le da una solución real a eso se le dan parche para maquillar la cosa tres meses entonces hay que tomar es un momento importante para la sanidad estamos a las puertas de un cambio grande yo le digo a los médicos que están ahora no empezando medicina sino empezando la especialidad digo miren lo que ustedes conocen de la medicina se pueden olvidar de él porque no lo van a practicar en la vida ni siquiera la forma de practicarla no lo van a practicar o sea que los conocimientos que le han dado hasta ahora y la parte práctica que sepan olvídense ustedes serán la puerta de un nuevo sistema de medicina y hay que tomarse esto en serio y entonces en este momento el hecho de que la consejería de sanidad canaria los profesionales sanitarios y los ciudadanos unan la fuerza para hacer el cambio ese rápido para Canarias le puede suponer un logro importante y una necesidad en cuanto a calidad sanitaria muy grande muy bien pues con estas palabras finalizamos la entrevista a don Rodrigo Martín Hernández presidente del colegio oficial de médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife al que le agradecemos muchísimo su presencia hoy en el canal 8 de televisión y nos despedimos como siempre de todos ustedes deseándoles trasladándoles ese anhelo de que intenten ser felices en la medida de lo posible de la provincia